¡Porque con la Chicuela nos ponemos el sombrero! ¡No, no! ¡Ay, me encanta! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz vida! ¡Feliz 24! Les traigo... ¿Te acuerdas quién nos puso a parir? En un proyecto que trajimos tú y yo antes. En un podcast. Ay, Dios, usted supiera todo lo que nos platicó este hombre. César Navarro. Le dicen el tiburón. No pregunten por qué. No pregunten por qué. ¿Así puede o qué? No pregunten. Además, desinhibido, él platica, mira, suelta todo lo que trae y su ronco pecho, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué te platicó ahora? Pues, ¿a qué creen? Ya ves que salió de la banda Tierra Sagrada y se lanza como solito. Ya está por salir, ya calientito. Esa fue rápido, ¿no? Súper rápido. A ver qué nos dijo. Hay nueva música nueva. Venga. Ya viene con el tiburón. Fíjate que ya viene el proyecto nuevo, así tal cual, César Navarro, el tiburón, ya firmó por ahí con una compañía isquera que próximamente le voy a decir quién es. Ya me hubo que sacar música y también algo importante es que mi productor es mi compa Natán Galante. ¡Qué chula! Sí, somos amigos, hermanos, Maxín. Un talentosísimo también. Es un crack, la neta. Ese tiburón es tremendo. Nos puso a sudar aquella vez, pero oye, qué padre, me encanta porque salirte de una banda y sobre todo como Tierra Sagrada porque ya estaba posicionada, es un súper riesgo, pero qué bueno que le esté yendo muy bien. Qué bueno que tomen el toro por los cuatinos. Ahora, él es muy cachondo. César. ¿Pero qué te refieres con cachondo, la neta? En el sentido literal de la palabra, mi querida. Cachondo. Cachondo. Cachondo, hacia fuego. ¿Juego? Ardiente. Ardiente. Temperatura alta. Exacto. Pero así van a ser los temas. Vamos a ver qué me dijo. Pues ojalá. Temas. El tiburón siempre es como muy atrevido, ¿no? Muy poquetón, muy sexoso. Las canciones también van a ser así. Fíjate que le cambié tanto de letra como de ritmo, no va a ser banda. Esa es otra primicia para que esperen por ahí. Son por ahí instrumentos nuevos que son también de la mentalidad de la tiburonía que es mi compa, la tan galante, que por ahí le metió algo más frescasón para mí, porque la compañía también me quería escuchar con algo nuevo, diferente. Es que es su esencia, digamos, ¿no? Oigan, pero no me podía quedar yo sí con eso nomás. Oye, pero a ver, porque si es así de cachondón, debe de tener amor por todos lados. No, bueno. Por eso es de condominio. Sí, picaflor, dirías. Pero que no, que ya lo agarraron. Pero teníamos que cerrar con broche de oro. A ver. Entonces le pregunté cómo estaba ahorita en el amor. Y atáscate ahora que hay los dos. O sea, ya tienes tiburoncita. ¿Ya tienes tiburoncita? No, no sabes. Oye, ¿cómo anda el corazoncito para cerrar con broche de oro? Pues ya, ya amarraron al tiburón. ¿Ya lo amarraron? Sí, ya. Cuéntame, ¿no? ¿Ya te casaste? No, no he casado, pero... ¿Ha rejuntado? Ha rejuntado. ¿Eso? ¿Ya tenemos bebé? No. No, todavía no. Bueno, pero ya... Pero ya andamos en eso. Sí, no, si conmigo fuera yo no sé cuándo, pero pues ya andamos primero ando viendo qué rollo. Pero ya no se rejuntaron, qué chula. Yo nomás le voy a decir a su mujer paciencia. Exacto. No, por favor. Y ya desde ahorita sabemos que esa mujer es una santa. Una santa. No, quién sabe. Tal vez Dios los hizo y ellos se juntaron. También, pero la comunicación no es todo. Que tengan un común acuerdo. Está bien. Que hagan el amor y no la guerra. Sí, es correcto. Gracias, Chico. Al contrario, ya vamos.